Mi boquine de aquí, tú eres una tóxica y me hiciera sufrir Mi novia es una tóxica y no me quiero dejar Mi novia es una tóxica y no me quiero dejar Mi novia es una tóxica y no me quiero dejar Manta tu amor que va a matar No sé por qué eres una tóxica, pero cómo me trata mamacita Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video